En este día yo les traigo mis películas favoritas de Netflix Así que si tú quieres saber cuáles son, por favor, no te muevas Quiero darte la gracia por estar aquí en el canal Y bueno, vamos a empezar con la primera película Que yo les recomiendo a ustedes que vean en Netflix La primera es ¿Qué le pasó a Lunes? Esta es una película muy interesante porque tiene que ver con siete mujeres Que nacen al mismo tiempo, o sea, siete mesinas No sé si es así que se llama Bueno, pero nacieron siete niñas a un mismo tiempo, o sea No sé cómo se llama, pero bueno, nacieron al mismo tiempo Entonces ellas nacieron en una época donde solamente cada padre y madre Cada pareja podía tener un solo hijo, no podían tener más de uno Pero la mujer quedó embarazada y tenía siete niños en la barriga Entonces ella, imagínense, no quería Si para poder salvar a una tenía que matarlas a todas Porque cómo iba ella a hacer para solamente tener una Entonces ella decidió El papá de las niñas decidió tenerlas Y lo que hace es que nacen las siete niñas Y solamente puede quedar una registrada O sea, solamente una Tiene que aparecer como que nació solamente una Entonces ellos lo que hacen, deciden es Que cada día de la semana una salía O sea, una iba a la escuela, una trabajaba Bueno, cosas así Entonces cada niña lo que hicieron fue que le pusieron un día de la semana Esta película es muy interesante, es muy bonita Claro, tiene ciencia ficción Yo le invito a otra vez que la vean en Netflix La película se llama ¿Qué le pasó al lunes? Y bueno, yo sé que a ustedes les va a gustar Porque la verdad la película es muy, muy interesante La siguiente película que yo le quiero invitar Es sobre una niña que, bueno Ella es de África Entonces la niña Viendo a sus hermanos Se le gustó el juego del ajedrez Entonces ella comienza a mirar como los otros niños juegan Y le empieza a interesar este juego Y comienza a entrenarse Hay un profesor que da clases de ajedrez Pero como así son lugares, ustedes saben Que en la África los niños son muy Bueno, las personas son muy pobrecitas Entonces un señor decide sacar como un espacio Donde, como un cuartito Donde él enseñaba a los niños Le daba entrenamientos de ajedrez Y luego esta niña de una familia Fue la que mejor jugaba al ajedrez Pero en este juego solamente se aceptaban niños No se aceptaban niñas Entonces, pero la niña puso mucho interés Sobre este juego La historia es muy linda Una historia muy triste también Y es basada en la vida real Es sobre los padres Que bueno, le dicen a los hijos Que como que le meten en la cabeza a los hijos Que ellos en vez de estar en esas cosas Como de cosas que les interese O de superarse o de estudiar Que lo que tienen que hacer es que trabajar Porque bueno, para ellos es lo más importante Como trabajar Y si no pueden estudiar No estudian Para ellos no importa Pero tienen que ayudar a sus padres Y más si tienen más hermanos Bueno, la historia es muy, muy, muy triste Triste en realidad Yo hasta lloré viendo esta película Pero la verdad es muy interesante Yo te invito a que la veas Y yo sé que te va a gustar mucho La otra película que le quiero hablar Es de Zootopia Esta película Es como de muñequitos así Pero es una película muy bonita Porque es basada sobre una coneja Que estudia para ser policía Pero como ustedes saben Como son los conejos Chiquitos y tiernos Ella era de entre todos los alumnos La más chiquita Pero ella quería ser policía Ella quería ser policía Era un sueño que ella tenía Pero cada vez que ella Se le paraba al lado a alguna persona Ella quedaba muy chiquitita Porque ustedes saben como son los conejos Pero a pesar de ella ser tan chiquitita Ella tenía mucho empeño En ella conseguir lo que ella quería Que en ese entonces era ser policía Y ella dijo Tengo que lograrlo Y logra graduarse como la mejor policía Como de ese estado así Y luego que se gradúa con mucho esfuerzo La mandan a que trabaje en un estado Y la película es muy, muy bonita La verdad, muy bonita Nos deja un mensaje muy lindo Que no importa el físico de una persona Que puede hacer muchas cosas más Entonces yo le invito a ustedes A que vean esta película Porque yo sé que le va a gustar mucho Bueno, y la última película Que yo le quiero Recomendar que vean Es disparo en la cabeza Es sobre un chico Que fue criado por un hombre muy, muy malo Que los enseñaba a pelear A pelear Hasta si tenían que matar Y él tuvo una niñez muy, muy, muy Muy fuerte En verdad Pero él creció así Luego, él, entre la película Él le hizo como una traición Al jefe Al que yo le decía a su papá Y el jefe decide matarlo Luego, que le dan el tiro Él no muere Y una doctora lo encuentra Y lo salva Entonces, a él le dispara en la cabeza El piel de la memoria Y como él perdió la memoria Ella no se acordaba Que él era un muchacho malo Que él mataba Que él era una persona despiadada Y él empieza como a mirar la vida con otros ojos Y luego, le cae en simpatía con la muchacha Hasta se enamora de la muchacha Entonces, después, a la muchacha la secuestran Por vía de él Porque el papá Que no era su papá Lo andaba buscando Entonces Luego, él, poquito a poquito Va recordando de la persona que él era Pero él decide que él ya Por la muchacha va a cambiar Y que no quiere regresar A volver a hacer lo que él era antes La película es muy interesante Y tiene un mensaje muy, muy bonito Que yo sé que a ustedes también le va a gustar Bueno, mis amigos Estas son las películas que yo les recomiendo Vamos a tener más películas Más adelante le voy a hacer más videos Porque he visto varias películas en Netflix Todas estas películas que yo les comenté Ustedes las pueden encontrar en español Que es lo mejor A mí no me gusta ver películas en inglés Porque lamentablemente no la entiendo muy bien Amo las películas que son en español Y que están en Netflix Porque se ven muy bonitas Y no hay anuncio ni nada de eso Así que esta película Yo sé que te va a gustar Si es así Te invito a que me des un dedito arriba Y si quieres ver más Sobre películas y estas cosas Te invito a que me lo dejes En los comentarios Así que nada Gracias por llegar hasta aquí Te invito a que te suscribas A mi otro canal de blog Y también Te doy las gracias Por haber visto el video Hasta el final Así es que Chao Los amo a todos Bye 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 Chau